En este video te voy a mostrar como recibir casi 10 mil dólares gratis 100% en piloto automático Incluso no necesitas experiencia ni ningún conocimiento para este nuevo método Y lo mejor de todo es que funcione en todos los países, en cualquier parte del mundo que te encuentres Este método te va a funcionar Así que vamos rápidamente con este nuevo método Y lo primero que vas a hacer es buscar hacia Google Nighthash y le das click a este primer enlace Una vez que te le das click al primer enlace, vas a crear acá Y con poder este es el sitio que usaremos para comenzar a minar criptomonedas y ganar dinero 100% en piloto automático Una vez que tú estés aquí en el sitio, simplemente te vas a desplazar un poco hacia abajo y vas a crear acá Como ves aquí dice, gana Bitcoin con su PC, GPU y CPU Comienza a minar de forma gratuita, bueno de forma rápida con nuestro software de renombre mundial Recuerda que ese es 100% gratis, así que bien Para comenzar a minar le vas a dar un click aquí en comenzar a minar Aunque recuerda que también tienes otras opciones Como puedes ver aquí dice, minería con ASIC Gane Bitcoin sin cualquier minero ASIC Y beneficia de nuestro soporte para grandes operaciones Ahora recuerda que somos solos en el computador, también lo puedes hacer en el teléfono móvil Si, lo puedes encontrar en el teléfono móvil Lo puedes encontrar tanto en Play Store, si tienes Play Store O también si tienes App Store, también lo puedes encontrar sin caso tienes iPhone Y si dice Jesús como es como luce, diga si lo vas a encontrar en Play Store Simplemente descargatelo, es como un logo así naranja, con una cara feliz Simplemente te lo vas a descargar Y si tienes App Store o App Store, simplemente te lo descargar Que es exactamente lo mismo, como puede el mismo logo es igual en ambos dispositivos Ahora bien, recuerda ingresar aquí en iHash Y una vez que tú estés aquí en este sitio web Le vas a dar clic aquí donde dice Minería En esta sección Y le das clic aquí en Comenzar a Minar Un clic ahí Y una vez que le des clic en Comenzar a Minar Te va a aparecer esto Y vamos a comenzar a minar Si vamos a minar de una forma muy rápida, sencilla y completamente gratis Ahora bien, aquí tienes dos opciones Dice Selecciones o jugar cartas de minería Tienes estas dos opciones, GPU, CPU Imagina así Bien, tú le vas a dar clic aquí donde dice Aprender Más Abajo de GPU, CPU Ahí le das un clic Una vez que tú le des un clic ahí te va a aparecer esto Dice Minería de CPU, GPU Y ya estamos muy muy cerca para comenzar a minar Como puedes ver, dice NiHash le permite ganar Bitcoin Cuando proporciona potencia informática inactiva de su GPU, CPU Bien Para comenzar a vender su poder cómputo inactivo Debo usar uno de los siguientes programas de minería Ahora simplemente sin mis pasos exactos Como yo lo voy a hacer en este video Y vas a comenzar a ganar dinero gratis 100% en piloto automático Si, son unas configuraciones que tenemos que hacer Pero no es nada complicado Solo cópiame Bien, como puedes ver Yo me desplazo un poco hacia abajo Como puedes ver, mira Estaba aquí en esta sección de acá de Minería de GPU Me desplazo a esta sección de acá Me expresó un poco hacia abajo Y aquí dice Caimander de Minería El dinero más rentable, seguro y fácil de usar Recomendado para principiantes y nuevos usuarios Y esta es la opción que nosotros vamos a usar Y le hagas clic aquí donde dice comenzar a minar Igualmente recuerda que en la parte de abajo Te puedes desplazar un poco Y aquí tienes como que un video explicativo Que bueno, te explico como es que funciona Probablemente en este video yo no voy a enseñar como funciona Así que bien Le vas a dar clic aquí en este auto naranja Que dice comenzar a mirar un clic acá Una vez que le des clic en este auto naranja Que dice comenzar a mirar nos vamos a registrar Si, el paso previo es registrarnos Recuerda que el registro es sencillo como cualquier otro registro Si se crea una nueva cuenta de Nighthash Solo coloca su borrón electrónico Una contraseña vas a crear Repites la contraseña que estás creando Bueno aquí te ponen los requisitos que hay de tener la contraseña Pones un poco más abajo Confirmas tu país Le das clic en confirmar Confirmar Y una vez que bueno Le das un clic aquí Crear una cuenta Ahí le vas a dar un clic Y una vez que hayas creado tu cuenta Ya estás muy cerca Para que puedas comenzar a generar los ingresos Vas a estar dentro de tu panel Y una vez que estés en tu panel Va a ser la sección de minería Ahí le vas a dar un clic Una vez que le des clic en la sección de minería Te vas a desplazar a la derecha A todos un lado Te vas a desplazar Y le das clic donde dice agregar Nueve equipos Y vamos a agregar nuestro equipo Para comenzar a minar criptomonedas Una vez que le des clic ahí Te va a aparecer esto Seleccionar opción del minado Bien Aquí te aparecen varias opciones Te aparecen de hashtag miner Varias opciones Simplemente seleccionas Bueno de acuerdo al tu dispositivo Bueno seguramente es este En mi caso es esta primera opción Así que probablemente Tu caso también sea el mismo Simplemente le das clic en esta primera opción Nighthash Kickminer Una vez que tú le des un clic acá Recuerda que tienes que tener AMD o Nvidia Bien una vez que tú le des un clic aquí Va a sacar esta sección de acá Y como puede ver aquí te dice Nighthash Kickminer Nighthash Kickminer ofrece una configuración rápida y sencilla Pero muy eficaz Nighthash Kickminer es un software gratuito Que le permite conectar su PC O equipo de minería Nighthash Y ganar Bitcoin Ahora bien Para comenzar a ganar esos Bitcoin Completamente en automático Lo que vas a hacer es darle clic aquí Mira Aquí te apareció un hipervínculo Le vas a dar un clic ahí Una vez que tú le des clic en ese hipervínculo Va a sacar aquí en esa sección Ahora como puedes ver aquí Es muy sencillo Solo nos vamos a descargar Ya está casi terminado los pasos Simplemente le vas a descargar Mira Aquí dice Nighthash Kickminer Trae una característica increíble Que le ahorrará mucho tiempo de molestias Al optimizar sus tarjetas gráficas para la minería Solo le vas a dar un clic aquí Donde dice descargar Kickminer Es un botón naranja Un clic ahí Y una vez que tú le des un clic ahí En ese botón naranja Bien Te va a aparecer esto Y estamos muy muy cerca Para comenzar a descargarlo Y comenzar a generar los ingresos Te aparece esto Y bien Aquí le puedes dar clic Botón derecho Y traducir español Vamos a traducirlo español Y como ves que dice Es una versión No aprobada Componer Esa es la última versión O sea Hace muy poco Se acaba de actualizar este método Y bueno Está bueno Una nueva versión No tienen Pero está en prelancamiento Todavía no está siendo lanzada Ahora tú puedes cargar La última versión Que bueno Ya sea actualizada Y completamente probada Todo funciona muy bien En esa sección de acá Que es este enlace Así que en este enlace Le vamos a dar un clic Porque el nuevo La nueva configuración Que han hecho Está en prelancamiento todavía Así que bien Le das clic acá En ese botón Que es color Bueno azul Una vez que tú le des un clic ahí Bien Simplemente lo vas a descargar Y va a comenzar a minar Si va a comenzar a minar Pero recuerda Muy importante Le das a sección de minería Vas a esa sección de minería Y le das clic en dirección de minado Ahí le vas a dar un clic Y si sabes ¿Por qué? Porque acá te va a votar tu dirección Te va a pedir Cuando esté minando en tu computador Va a pedir tu dispositivo Te va a pedir una billetera Esta billetera es la que vas a copiar Le das clic aquí en copiar Y esa es la billetera Que tú vas a insertar Y vas a recibir tus ganancias Aquí en este sitio Ahora si sabes Jesús Y mi ganancia de este sitio Que recibo ¿Cómo lo paso mi billetera? Mi billetera de Binance O mi billetera de Trust Wallet O la billetera que tenga En la sección billetera Simplemente le das clic en esa sección billetera Una vez que tú le das clic en sección billetera Y listo Ahí vas a poder retirar tus ganancias Simplemente selecciona la criptomoneda Que tú deseas retirar Recuerda enfocarte en una criptomoneda Como ese menú Si cuando estés mirando Enfócate en una criptomoneda Recuerda enfocarte en Tobacco O Ethereum O en Bitcoin Enfócate en una Listo Simplemente seleccionas tu criptomoneda Y aquí vas a seleccionar Bueno Vas a colocar tu dirección De tu bueno De tu wallet En este caso Ethereum Y listo Así que sencillo Vas a retirar tu dinero Como puedes ver Es un método muy sencillo De ganar dinero por internet Y bien Así que fue este video Si te gustó Te invito a que visitas mi blog Este es AvianadaRosusvlog.com Y si es Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien Así que fue este video de YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente